Seis métodos que te van a ayudar. Número 1. Una vez que oras, ya tendrás parte de la batalla ganada. Número 2. Trae a memoria victorias pasadas. Piensa en el pasado y pregúntate. Piensa en el pasado y pregúntate. Hasta el día de hoy, ¿alguna vez Dios me ha defraudado? Seguro que no. ¿Entonces no lo hará? Ahora tampoco. Número 3. Recuerda cuáles son las características, los atributos y las promesas de tu Elohim. Número 4. No busques tu propio camino. Deja que sea Dios el que entregue las cosas en su tiempo y en su voluntad. Como Mateo 6, 26. Número 5. Piensa en los beneficios. Sus ojos están sobre ti y sus odios están atentos a tus oraciones. Primera de Juan 5, 14. Y número 6. Confía. Hay ocasiones en las que nuestra confianza no la depositamos en nuestro Elohim, sino que la ponemos en nosotros mismos. Jeremías 17, 7 dice, Mejor confiar en Dios que en los hombres. Si Elohim te ha negado, hacer algo es principalmente tres motivos. Uno, va en contra de sus mandamientos y su palabra. Dos, no es lo que él diseñó para ti, pues tiene algo mejor para darte. Y tres, si es su voluntad, pero no en tu tiempo. Que Elohim te fortalezca, te cura con su amor inmenso y te ayude a ganar esta batalla. Y que él bendiga grandemente tu vida. Shalom, shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!